En un día típicamente cántabro, en las Mieses de Ontoria, tiene lugar una edición más de la Olimpiada Tudanca. Es una feria de interés turístico regional y desde primeras horas se van reuniendo en este entorno los primeros ganaderos de esa raza autóctona que tanto nos gusta a los cántabros y que hace de ella todo un símbolo de nuestra ganadería, los tudancos. Estamos con ganaderos, comenzamos además con las más madrugadoras. ¿Cómo estamos en esta nueva edición? ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Las tuvieron las primeras? Las mías las primeras porque siempre las bajamos los primeros, estamos cerca, estamos en Santibáñez y las bajamos cerca. ¿Cuántos animales tenéis? Tenemos 65, pero hemos bajado 44. Vale, los que se pueden más o menos mover, ¿no? Sí, los que están juntos. ¿La familia sigue apostando por el Tudanco? Pues sí, empezó mi padre con ellas en el 44, después mi hermano y ahora ya los nietos. Tu padre fue reconocido en una de estas ediciones de la feria como una de las personas protectoras e impulsoras de este ganado. Este evento. Este evento, ¿eso gusta? Sí, ¿no? Hombre, cómo no, que se le reconozca la labor. ¿Alienta para seguir? Bueno, ellos que están, ellos que les gusta, pues... ¿Cuántos tienes aquí de la familia? Pues tengo el marido y dos hijos. ¿Los hijos por dónde andan? A ver, ¿por dónde andan? Estos dos. ¿Estos dos? ¿Querrán hablar con nosotros sí o sí, no? Oy, 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 oy. ¿Qué no quieren hablar estos? No sé si, claro, es que se han metido dentro de las Tudancas y eso ya es mucho decir. Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Bueno, a ver. A ver. Hola, hijos. Germán. Germán. Hola. Hola. Un poquitín, un poquitín. Un poquitín. No vale correr. No vale correr. No vale huir. Hola, Germán. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. Un adicio más apostando por el ganado de Tudanco, que es, en tu casa es, vamos, no solo la tradición, la herencia, sino el futuro. Sí, y sagrado también. Desde mucho tiempo, con parejas, al principio y ahora con, digamos, con una cabaña y bueno, y a seguir lo que tú dices, la tradición. La tradición que viene de abuelos, de padres, ahora cogen hijos, nietos, no hay un asomo de duda a la hora de elegir la ganadería que ha sido tradición en casa o decir, no, no, quita, quita, que esto es mucho fregado, mejor, ¿otra cosa? ¿O es una cosa que va en el corazón y es sí o sí? Es un poco, sí, lo que tú dices, un poco en el corazón y un poco que, bueno, vas tratando con ella y no es que sea, a ver, duro es, pero bueno, si habiendo tiempo y poco a poco y dedicación, pues yo por lo menos estoy contento. Tenemos un día otoñal, típicamente cántabro, el techo de nubes está abajo, bueno, se está elevando, pero hoy es día de paraguas y a las vacas les gusta más un tiempo como este que si hiciera calor, ¿verdad? Hombre, para estar aquí, pues mejor que haga así tiempo, que no llueva, pero que haga así un poco de fresco, digamos, que estén un poco más aliviadas, porque así con calor, como el de ayer... Si hace un día como el de ayer surgimos. Pues está un poco más, más intranquila, ahora igual, ahora hasta que así tengo un poco, pero bueno, enseguida se palanquietas y se tumbaran algunas. Vemos que tenéis aquí 45 de las 65 que tenéis, ¿no? 40 o 45 habéis bajado. A ver, ¿la bravura de este ganao hace honor a su nombre y a su leyenda o son muy nobles? Bueno, pienso que hay como de todo, las hay muy, muy nobles que las puedes coger del cuero de la oreja, las llevas donde quieras y las hay que cuando las vas a tocar, pues igual salen un poco corriendo, pero bueno, es como todo el mundo, ¿no? Como todas las personas, a ver, hay gente más noble y hay gente más arisca, ¿no? Pues al final... De las que hay aquí dentro, ¿cuáles son las que se pueden tocar? Pues tocar, tocar, así que se dejen bien, 7 o 8. Ah, bueno, 7 o 8. 7 o 8, la de más, bueno, unas más o un poco menos y que igual que no puedas tocar un poco, 3 o 4. Bueno, te ofrezco un plan, tú las tocas y yo las miro. Vale, como quieras, como quieras. ¿Vamos allá? Sí, sí. ¿Cómo se llama? No, 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 no. Estamos con Lauro, que viene directamente de la ganadería Juan Antonia Sierra González de la Revilla, ahí en el alto, cerca, bastante cerca de aquí. ¿Cuánto tardas, Lauro, en llegar con los animales hasta aquí? No, venimos en camión. Ah, habéis venido en camión. ¿Cuántos animales has traído? 24. ¿Cómo se llama el toro que se nos está acercando? Curro. Curro. Espero que no romero y no salga a salir corriendo. Es precioso. ¿Cuánto puede pesar? Aproximadamente. 800 kilos. Casi nada. ¿Es verdad eso que dicen que la bravura de un tudanco es comparable al resto de los toros bravos que hay en nuestro país? Sí. Son bravos, pero a la vez son nobles también. Sí, sí, la bravura tiene su parte de nobleza, obviamente, pero en cualquier caso, ¿dónde puede estar el peligro en un animal con esta cuerna y esa potencia? ¡Ay! Ya vemos dónde está el peligro. Es que uno oye moverse una verja y no sabe si se le viene encima. Claro, Lauro no se ha movido más tranquilo. Ya sabías que no, que están las novillas jugando, ¿no? Sí. Sí, Lauro está de lado, con un ojo mirando para allá y con otro mirando para allá. ¿Por qué las tudancas? Pues las tudancas porque siempre me gustaron y es el animal que le gusta y por eso lo tengo. ¿Gusta por su bravura? ¿Gusta porque es un animal nuestro? ¿Porque sabe estar en el monte y hacerlo parte de él? Porque es muy inteligente. ¿Y son fieles, son cariñosos cuando los crías? Hay que tratarlos muy suave, suave y no pasa nada. ¡Qué maravilla! Cuando... ¡Uy! Mira, el toro se está... ¿Qué hace ahora? ¿Revolpando? ¿Está revolcando el territorio? Sí, claro. El problema, por ejemplo, si ellas están sueltas en los fraos o en las mieses o en el monte y cuando las traes aquí al corral, que es que están juntas, que corran aire. Sí, se pelean y eso, porque hay algunas que son... no están juntas todas. Y no se quieren. Aquí como en todo, hay quien se quiere y hay quien no se quiere, ¿no? Bueno, bajar las novillas con los... y las hembras con los patos, ¿tiene más problema por traer pequeños o no? No, no. ¿No se ponen las madres nerviosas con los simbios? Es que la madre sola no la puedes traer. Claro, no les puede ser más... Y cuando lo se para, la madre escapa. Vuelve para... A buscarle, a buscarle. A buscarle, que bonito, que fidelidad. ¿Qué supone para un ganadero de Tudam con una pasta? Esta, muy interesante, de la Olimpia, en Tudam, por parte de Tudam? Esto es lo más que hay, oye, es lo más. ¿Cuántos ejemplares has bajado? 24. 24, buen número. 23 y curro. ¿Y curro vale girar entre... Sí, sí, no. Sin problema. No pasa nada. 800 kilos sin problema. Va detrás de ti como... ¿Un perrito? Sí. Sí. Será detrás de ti. Yo prefiero ir detrás de él. No, no, detrás de mí va, sí. Eso. Curro detrás de ti y yo detrás de vosotros. Ellos desconocen mucho a la gente. Ya, y van a los... Ellos detrás de ti van a la banda, pero... Qué bonito, de verdad. Bueno, pues, Lauro, nada, muchísimas gracias. Eres el segundo madrugador por estar con nosotros. Muy bien. Gracias, y enhorabuena. Igualmente. La cámara de la izquierda a la derecha. Ay, mi madre. Ay, Dios. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira cómo se pone. Mira, mira, mira. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé por qué, no sé cómo, no sé dónde, no sé canto Pero entre fosco y luzco estaré aquí agardando Dime por qué, dime cómo, dime dónde, dime canto Sabes que entre fosco y luzco seguiré aquí esperando Como un paseazo en aire, atravesando camiños Vives no te engañé, expusé tu teo destino Sé que cantaron, me escuchas, sé que chamaron, responden No me colles, no me deixas, no me deixas, no me colles Quizás no solo una noche, por moito que te diga Acabas sempre levando mis sueños que prometías No me queres ver el onche, no me perdón que se queda Pasas diente de mis sueños como cierran estive Bueno, pues estamos ya con vecinos de la zona del Saja Concretamente desde Mazcuerras, la ganadería de Jesús Antonio Palencia Morales Con sobrina incluida, ¿no? ¿Cómo te llamas? Claudia La uria, bueno, a Claudia, perdona, Claudia Bueno, Antonio, has venido de Mazcuerra Sí ¿Con cuántos animales? Con 15 ¿Son todos los que tenéis o hay más en casa? Los que tengo ¿Tienes 15 tudancas por qué? Porque me gustan, no sé, me gustan Las tuvo mi padre y de mi padre pues las tengo yo ahora ¿Se hereda sí o sí el espíritu tudanco? Vamos, iba allí de crío y tal y a base de ir y tal me gustó Aunque tú no trabajas de ganadero No, no, yo las tengo por de hobby eso Las tienes como el que tiene Bueno, ¿qué tiene la tudanca que gusta tanto? O de la cabeza, no sé, tiene algo especial Mejor, no sé Bueno, y venir aquí a la pasada, esta Olimpiada Tudanca Es lo más bonito que hay, para mí, la pasada es lo más bonito que hay Para mí lo mejor la pasada, a mí la ferita, la pasada es lo mejor ¿Y para Claudia? ¿La pasada también o la feria? ¿Un poco todo? Sí ¿Un poco todo? ¿A ti también te gustan las tudancas, las vacas? Sí ¿Y ayudas a tu tío entonces? ¿No tienes miedo de meterte entre ellas ni nada? Qué valiente Qué valiente, pues muchas gracias, Toño Gracias Hasta luego A vosotros Por la semana que viene En Vegavisión ¡Gracias! 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 Vecinos de la zona, concretamente la ganadería de Diego, que han venido desde La Ayuela ¿Con cuántos animales? Treinta ¿Son todos los que tenéis en casa? No, hay más, pero no los tenemos Estos son los que han venido hoy a la pasada, ¿no? Sí, porque los otros están allí cebando, y otras vacas viejas, y eso de esas nada Bueno, es una pregunta muy recurrente, pero se la hacemos a todos los ganaderos de Tudanco Y casi siempre encontramos, bueno, siempre encontramos la misma respuesta ¿Por qué, vacas tudancas? Pues no sé, por capricho Hombre, hay negocio también, pero por capricho y porque nos gustan Es un ganado autóctono que significa un poco el sello de identidad de la tierra, ¿no? Sí, por lo menos nosotros son los que más nos gustan y de momento, bueno También tenemos charolesas, ¿eh? Pero nos gusta más esto Dicen otros colegas vuestros, otros ganaderos, que es un ganado muy bravo, pero muy noble ¿Es cierto? Bravas no, son nobles, lo que pasa es que hay que hacerlas nobles Porque si no las cogen ni las manuseas ni nada, son bravas Pero vamos, tratándolas bien, son más nobles que las limosinas y que todas esas otras Es un animal que entonces necesita el manejo desde el principio y la proximidad al hombre, ¿no? Sí, hombre, tratarlas bien, sobre todo, darles buen trato y con pienso y eso se arregla todo ¿Venís a competir con alguna? Sí, con tres o cuatro ¿En qué categoría? En vaca solista, otra vaca con cría y en novillas y con el toro ¿Con el toro que se llama? Es el que está ahí, ¿no? Sí, es el que está ahí ¿Que se llama? No, no tiene nombre, vamos, chato ¿Alto no sin nombre? Chato, chato Pobrecillo Chato, va a competir sin nombre, hombre Bueno, ¿y alguna esperanza ahí de rascar algo? Ya se verá, depende de los jurados Vale, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias Venga, hasta luego y gracias Adiós La mesa de burro que nada Entendió Puedan en una cama Se tende Ay, ro, ro Ay, ro, ro Que agora no De nada Entendes, cabeza de burro Puedan en uno Observa todo Ay, ro, ro A ver o toque ahora no A ver o toque ahora no A ver, yo te iba a preguntar de broma si lo del ojo es de una tudanca Sí, el otro día limpiándolas, pues me pasó ¿Pero qué hizo con el cabezón? Sí, movió un boquitín la cabeza y la he estado yo cerca y me dio Ay Dios, yo que te iba a hacer una broma y ahora resulta que es verdad Va, las aguanto todas No, no, ya veo, pero ¿fue para mucho? No, es más del apretoso de lo que es en realidad Ah, bueno, bueno, simplemente porque las limpiáis en la cuadra Limpiando los cuernos y eso, pues se movió y me dio simplemente Sin maldad ninguna Ya, bueno, fue un movimiento involuntario, es el manejo Hay que decirle a los espectadores que es que las fregáis La cuerna la ponéis Jabón, los cuernos, cada uno tiene sus métodos, pero se jabona Cepillo y todo, perfectas, que vengan lo mejor posible Bueno, menos mal que no ha sido para mucho ¿De dónde venís vosotros? Pues esta ganadería es de Mazcuerras, de José Ángel Puente Ponga ¿De aquí mismo, al otro lado del Saja? De al otro lado del Saja Al otro lado del Saja ¿Cuántos animales han venido? Pues 42 ¿Concursa alguno? Sí ¿Cómo se llamó la que te lo hizo? Rebeca, Rebeca Rebeca, vaya, apropiado Mira que bien la va el nombre ¿Ha venido Rebeca? Sí ¿Está aquí? ¿Concursa para algo? No, solo viene para... Bueno, os habéis perdonado mutuamente, ¿no? Sí Yo me doy cuenta de que son animales y hay que... Puede pasarla cualquiera Es el manejo Eso es Bueno, pues muchas gracias y que te recuperes pronto Nada, en dos días estoy bien Gracias Nada, a vosotros Bueno, pues vamos encontrándolos amigos en esta nueva edición de la Olimpiada Tudanca Aquí en Cabezón de la Sal Un día 12 de octubre, es un día del Pilar Y es un día, como pueden ver los espectadores, típica, típicamente cántabro Es un día de vacas y paraguas y de prao ¿Habéis venido desde la Florida? Desde la Florida, sí Bueno, ¿con cuántos animales? Pues, no lo digo fiel Más o menos Cuarenta ¿Son todos los que hay en casa? No, quedó alguna Ah Quedó alguna Quedó alguna Siempre se queda alguna ¿Venís a concursar con alguna? Sí Si alguna meten, no sé cuál, pues no te lo puedo decir yo porque no... Bueno, veo que hay muchas mujeres en casa y que todas ellas controlan el cotarro Cada una está por su casa, pero ayudan después, el día que hace falta, sí ¿Y estos, los pequeños, les gusta también? A este muchísimo ¿Sí? Dile tú cuánto ¿Te gustan las tulancas? Sí ¿Sí? ¿Y te gusta venir? ¿La abuela eres? Sí ¿Te gusta venir con la abuela? Sí ¿Y tú cuando seas mayor vas a tener tulancas? Bueno, ya las tiene Ya las tiene Ya las tiene De su padre, Ibel Bueno, pues sin retirada ni rendición en un día típicamente otoñal de Cantabria que estamos, ¿no? No tendría días Ayer, antes de ayer Bueno, quizá El tiempo, el tiempo es así Las vacas lo agradecerán, ¿verdad? Bueno, pues están contentas Sí, 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 ellas sí Claro, claro, pasar calor Sí, sí Claro, ni moscas Pero bueno En este tiempo ya no hay moscas, casi moscas Ya es verdad Ya pasó lo más Es verdad Sí Bueno, pues tulancosí o sí y no faltará la pasada, ¿no? No faltaremos, si Dios quiere Si Dios quiere Muchas gracias Si no pasa nada, nada Yo fija vosotras Venga Que hacéis buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!